A las personas que no conocen el ciclismo, que esto es un vicio, esto es una droga, tú entras y es muy berraco salir. Y aprovecho este espacio para decirle a todas las personas que trabajan en el día y que estudian en la noche, que los admiro. Era una forma en la que yo sentía que estaba cerca del fútbol, porque aunque no tenía un balón en mis pies, seguía corriendo. En mi vida, como sea grande, voy a ser ciclista profesional, no, nunca. Yo salía a montar en tenis sin ninguna badana, me pelaba el jopo, me olía. Bueno, mano, bienvenidos a este primer episodio del podcast En la Ruta de la Vida. Aquí les voy a estar compartiendo muchas cosas de mi vida personal, muchas aventuras que he hecho sobre la bicicleta y muchos grandes retos que nos esperan sobre estas dos ruedas. Este tema de que les voy a contar me encanta, me apasiona y es una pregunta que ustedes me hacen mucho y es cómo inicié en el ciclismo, cuánto tiempo lleva toda su vida montado bicicleta, así que párenle bolas. Mi nombre es Lorena Arce, soy una apasionada por la bicicleta y a mi corta edad he hecho muchísimos retos como atravesar Colombia de extremo a extremo, cruzar el desierto de Atacama, ir a un sinnúmero de países con unos retos impresionantes y mi mamá me dice, mi hijita, ya, cambie de jíbaro. Esto realmente, aparte de tener fuerza en las piernas, porque la gente dice, no, tú debes ser muy fuerte, esto es de tener más que todo un corazón indomable y sentir mucha pasión por lo que se hace. Así que aquí les va mi historia de cómo inicié en el ciclismo. La gente creería que yo llevo toda la vida en esto, que desde chiquita, además, que yo nací, me dieron una bicicleta y pues no, eso realmente es muy reciente. Esta historia inicia en el momento en que yo decido dejar el fútbol profesional femenino. Para contarles, inicialmente me gustaría decirles a las personas que no conocen el ciclismo que esto es un vicio, esto es una droga, tú entras y es muy berraco salir. Cuando tú te compras una bicicleta ya no hay vuelta atrás. En el momento en el que yo decido dejar el fútbol profesional femenino, la gente va a decir, no, pero esa vieja, ¿de dónde sale? ¿De dónde debe saber patear un balón? Resulta que yo entro en un momento muy fuerte de depresión, de una persona que tenía un sueño y se siente frustrada porque tiene que renunciar a él. Y entonces el fútbol femenino apenas está como retomando fuerza y para mí es algo que me enorgullece, me hace sentir muy feliz, pero en ese momento no era así. Pero eso es una larga historia que yo les voy a contar en otra sección. En el momento en el que yo renuncio al fútbol femenino se dan muchas cosas. Recuerdo que en algún momento yo estaba saliendo de la cancha del estadio de Florida Blanca, sintiendo una frustración porque ya llevaba muchos años intentándolo. Y yo dije, no más, ya hasta aquí me llegó esta pasión, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a trabajar, ya estaba en lo mío. Ya mejor dicho, no quiero volver a saber más del fútbol. Es ahí donde yo llego a Tunja, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo esta mujer siendo de Cúcuta, criada en Piedecuesta, Santander, llegó a Tunja? Y es que yo digo, me quiero ir a una ciudad donde no me conozca nadie, quiero empezar la universidad, quiero arrancar absolutamente de cero. Cuando yo llego a Tunja empiezo a trabajar en el día y a estudiar en la noche. Y aprovecho este espacio para decirle a todas las personas que trabajan en el día y que estudian en la noche, que los admiro, sé lo difícil que es ir detrás de ese sueño, de tener tal vez un título profesional y al mismo tiempo de tener que trabajar para cumplir sus obligaciones. Entonces, este espacio es para decirles que los admiro muchísimo. Entonces, continuando con eso, yo empiezo a cambiar mi vida en 180 grados completamente, pero yo no podía dejar el deporte de por vida. O sea, yo no podía de un momento a otro, después de haber practicado toda mi juventud, yo no podía dedicarme a no hacer nada. Entonces, yo salía a trotar, salía en Tunja, yo salía a trotar hasta sectores cercanos como es Motavita, Suracá. Era una forma en la que yo sentía que estaba cerca del fútbol, porque aunque no tenía un balón en mis pies, seguía corriendo. Cuando yo empiezo a realizar todas estas rutas, yo me encuentro con mucha gente en el camino sobre una bicicleta. Entonces, era como una minicompetencia, porque yo iba trotando, el otro iba en bicicleta, yo decía, ¿quién irá sufriendo más? ¿El que va en la bicicleta o yo que voy aquí como a pata pelada? Cuando yo empiezo a salir a correr, a pesar de que era una forma en la que yo me estaba distrayendo, yo sentía que no era buena para nada. Me sentía que había sido muy débil, que había renunciado a ese sueño, que ya, mejor dicho, no sabía para dónde, qué rumbo iba a tomar mi vida. Les digo la verdad, yo en mi vida, o sea, había sentido atracción por la bicicleta. Eso de que desde chiquitica mi papá, mi papá me regaló una bicicleta, esa bicicleta está llevada del hijo de madres. Pienso en remodelarla, pero por ahora está llevada del vicio. Y es una bicicleta muy bonita, muy especial, pero nunca tuve atracción. Yo nunca dije, ah, no, en mi vida, como sea grande, voy a ser ciclista profesional. No, nunca. Entonces, yo llego y empiezo a ahorrar. Como yo trabajaba, yo dije, me voy a comprar una bicicleta. Es la primera, el primer acercamiento que yo tengo con eso. Y es entonces cuando me compré una bicicleta súper básica. Parce, yo no sabía nada de ciclismo. A mí me daba pena preguntar qué era un grupo, qué era una relación, qué era un tamaño de ring. Yo no sabía nada. Y a mí me daba vergüenza porque yo sentía que si yo preguntaba, que era muy bruta. Entonces, yo decía, ay, no, Dios mío. Y en internet no encontraba nada para saber qué era la bicicleta que yo me debía comprar. Conclusión, me compré una bicicleta súper básica. Yo salía a montar en tenis sin ninguna badana. Me pelaba el joco, me dolía. Con el casco torcido, salía con mi bocadillo, mi banano y agua. Como sé que muchos de nosotros lo hacemos y a la final a nosotros no nos importa ir para allá, marcas, nada. Sino sencillamente sentir esa libertad en la bicicleta. Me empiezo a inscribir a eventos, me empiezo a inscribir a travesías, me empiezo a dar leña con los demás. Y digo, oiga, esta vaina es como buena. Claro, como esto es tan adictivo, yo ahora tengo más ropa de bicicleta que de salir. Así que cuando me digan, póngaselo más caro, pues me tocará ponerme ropa de bicicleta porque no tengo ropa particular. Para mí es muy admirable cómo la vida te sorprende con algo que no estaba en tus planes. En el momento en el que yo me empiezo a meter en el ciclismo, buena o mala, porque al principio estamos dando ese primer paso a intentarlo. A mí me sorprende que nunca estaba en mis planes y a veces nos aferramos a un sueño. Por ejemplo, mi sueño era ser futbolista profesional, jugar en Europa, estar en la selección Colombia. O sea, yo tenía un sueño diferente y resulta que mi destino o lo que Dios tenía para mí era completamente diferente a lo que estaba en mi cabeza. Yo jamás me imaginé que con la bicicleta iba a hacer tantas cosas, que iba a estar en Europa, en la bicicleta, que iba a estar en el desierto de Chile, que iba a conocer completamente Colombia sobre dos ruedas. Todas esas cosas en las que ustedes me han venido acompañando, que he hecho en mi bicicleta, yo jamás lo planeé, jamás lo pensé. Y poco a poco la bicicleta me fue sacando de esa depresión en la que me encontraba por un sueño frustrado. Entonces yo trataba de buscar y todavía sigo buscando refugio en el deporte. Yo no me veo, no veo mi vida sin la bicicleta, no veo mi vida sin tener que llevar el corazón a 200 pulsaciones por minuto. Y es ahí donde yo empiezo a querer y a necesitar ese dolor de piernas, ese poder grabar los paisajes a los que me lleva la bicicleta, no rendirme hasta llegar a la cima. Esa es esa pequeña historia y esto sucede apenas hace cuatro años. Y ni siquiera, o sea, cuatro años siendo patacón, cuatro años siendo lo más básico en el ciclismo yo. Y poco a poco, pues aprendiendo, asesorándome con pena, porque a uno le da pena preguntar por ser juzgado, porque uno dice, marica, no, 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 no puedo. Hasta hace un año yo empiezo a entrenar, hasta hace un año yo empiezo a decir, oiga, yo quiero ser mejor en la bicicleta, hasta hace un año quiero tener otros objetivos en el ciclismo, pero nunca lo planeé. Entonces, yo soy muy joven y la gente dice, no, sé qué, 10 años llevará, 5 años, 8 años, y no, eso es relativamente hace poco. Que cómo pasaron tantas cosas, no lo sé, pero espero les haya gustado esa historia y los motive a entender que el reloj de tu vida, en este capítulo de La Ruta de la Vida, es completamente diferente a las demás. Todos tenemos un camino, todos tenemos un episodio que cada quien va viviendo a su momento. Tal vez, así como yo empecé tarde y el ciclismo me ha dado tantas cosas, en cualquier momento puede llegar también el tiempo de ustedes, para los que amamos y estamos apasionados por este deporte. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.